...sacaron un buen resultado en Púrco. El rival, ¿qué nos dice Jesús? Sí, el rival complicado, sabe lo que es jugar ahí en su cancha, pero nada, nosotros hemos mentalizado en poder traer un buen resultado. Jesús, este año, ayer en sus dos visitas al Púrco, ¿lo que sería revertir esa situación con lo que se juegan este fin de semana? Sí, creo que es un partido diferente, estamos jugándonos cosas importantes y tenemos la obligación de tener un buen resultado. Lo de la U nos ha vuelto a la vida, de alguna manera Jesús, ¿no? El resultado de la U. Nos preocupamos a nosotros, estamos yendo con la expectativa de poder traer un buen resultado. Un momento, Jesús, ¿cómo está de cara a este partido?